Muy bien, pues esta clase se está poniendo buenísima, ya dedicamos la primera canción, tenemos otra canción a todos los chicos, chicas que viven en el Estado de México, principalmente en una delegación. ¿Qué vamos a llamar la regla? ¿Qué vamos a llamar la regla? ¿Qué vamos a llamar la regla? ¿Qué vamos a llamar? ¡Ándale! ¡Esa mero! ¡Ey! 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 ¡Uu! 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 ¡Ey! 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 Pégate, sígueme, jade, quiero que lo veste me quedó, fue igual a quema, y aquí tienes que ir y quemando a otra vez, bailando abrazando hasta amanecer, fortuitiendo el rostro de tiempo, la mano, porque sabes que laージas que es lo que quieras. 1, 2, 3, jale, jale. Sigue. Puedes hacer. Esponerte en bote. Baca abajo. Ahora los puños. Esta parte. Ahora brazo abajo. Cierro. Suida. Vámonos. Vamos. Estos paneles. Estos laterales. Hájate y suben. Uno, dos, dos. Fue. Pégame. Sigueme. Quiero verte bailar, No áfuegos, me quema, Ruego la razón pa' pasar, neben flow moviéndote arriba. Dizienda derecha, sacarme la cantidad. Suena, sube, suena, suena. Mojito. Chépetalo. Bajo. Sigue andando. Ten veces, veinte. Más cinco. Suéltalo bien. Cinco más cinco. Ahí lo tengo. Ahora, chépetalo bien. Vamos a meter doble. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Suéltalo bien, doble. Hájalo bien, doble. Bájale los brazos, va. Cruza ante el perro, carmen. Cruza el perro, carmen. Puño. Pégate, sígueme. Quiero, quiero verte bailar. No fuego, no, no, no. Pégate la razón para buscar. Si tienes que ir quemando, no te vas a ir bailando. Bájalo bien. No te entiendo la rosa de pie. Dime, ¿qué pasa? Que aloje. ¡Bien! ¡Vamos a bajar los brazos, vale! ¡Apras! Sigue andando. ¡Seis veces! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, cinco, cuatro, seis. ¡Arriba!